Que rugen los motores Bueno, acá les voy a mostrar uno de mis sueños Les presento, ya le tengo nombre Yo miro la moto y no a la gente mía Yo los presento, la de la mamá Creo que pasadísima O sea, no tengo palabras para decir ¡Qué ogro será! Pega con el azul del amor Me parece que sale muy bien Como es por esta clase de videos Son muy nostálgicos, despiertan muchas emociones Yo sé que están leyendo ese título Están diciendo, adiós mamba, ¿cómo así? Yo sabía que le iba a vender Yo sabía que se iba a ir O bueno, en fin, lo que sea Lo que ustedes piensen es valero Pero bueno, lo más importante es que Esta clase de cosas que pasan en la vida Donde uno se apega mucho a lo material Pues pienso que es bueno quererlo, amarlo Disfrutarlo, pero no pegarse al 100% A las cosas materiales Ustedes saben que siempre les digo en mis videos Que toca subir el nivel, toca ir por más Y este año estoy dispuesto a no ir por más Sino a ir por todo Entonces, esta clase de cosas tienen que ocurrir Porque si no, nos quedaríamos siempre en lo mismo Entonces, sí, les vengo a decir Que mamba se va de mis manos Mamba ya no me pertenece Ya no tengo a mamba Yo sé que es un momento como ¿Cómo? Y tan chévere que la estaba rodando Tan chévere que la estaba candeleando Yo lo sé, a mí también me ha dado súper duro Quiero que no se me pongan tristes Porque hay buenas noticias Quiero que sepan Y sé que se están preguntando Entonces, hoy pues La gracia es esa Que lo disfrutemos este video Y que sepan cositas Pues que no saben en el momento ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Qué es lo que más vas a extrañar de mamba? ¿Qué es lo que más voy a extrañar de mamba? Su mirada La verdad La mirada de mamba El diseño Siempre va a ser impresionante ¿Cuál fue el momento más épico con mamba hasta el momento? El momento más épico de mamba De susto De pánico Y así como de De muchas emociones encontradas Fue cuando Juanse casi se me va Contra la mula Juanse es el que me está haciendo estas preguntas Entonces Ese momento de cuando Juanse Porque yo grabé todo en primera persona Y obviamente yo iba en mamba Esa candeleada creo que jamás se me va a olvidar en la vida Porque fue un susto muy berraco ¿Qué es lo que más me gustó de mamba? La imponencia El estilo que me dio Yo me veía muy bacano Me sentía muy seguro Como moto Como fierro ¿Qué es? ¿Volverías a tener una Yamaha R1? Sí, 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 sí Re contra mil Sí ¿Qué sientes de haber cumplido El sueño de tener la moto Que tanto deseaste? Yo creo que eso es una meta lograda Eso es un sueño Es como la persona que sueña con viajar al exterior Y lo logra Es con esa persona que sueña va a tener una familia Y la logra Que sueña a tener un hijo y lo logra Es una emoción que no se puede describir Solamente se puede sentir Y vivir O sea, es algo que se pasa Pues del ideal que uno tiene O algún momento de la vida uno tenía Eso pasa a otro nivel O sea, ella mamba Siempre será la cereza del pastel Mamba me hizo ver las cosas lejos Como fáciles y posibles Y muy cerca Asequibles Sí ¿Por qué la vas a vender? Bueno, la vendo porque La vida te trae muchas oportunidades Y oportunidades nuevas Y era necesario salir de ella Para llegar a la siguiente meta ¿Es verdad que la vendiste? ¿Por qué? ¿No tienes con qué comer? No, no es verdad No me quedé sin trabajo No la vendí porque necesito plata Eh, no Específicamente la vendí Porque cosas mayores vienen para mí Y para todos nosotros En este hermoso canal Por esa razón Mamita se tuvo que ir Pero por un muy buen motivo ¿Es verdad que vas a dejar de candelear en moto Y ahorita vas a dejar de candelear en el Cooper nomás? Esa pregunta está muy buena Si me voy a dejar de candelear ahora solo en el Cooper No, no, no No, absolutamente no Soy motero Yo me subo a un carro deportivo Chévere Pero jamás me subiría a un carro deportivo Con la causa de tenerme que bajar O con el motivo de tenerme que bajar de una moto Para tener un carro Jamás Ahí sí prefiero vender el carro Y quedarme con una moto chimba Pero no Nada de eso va a pasar ¿Cuánto la vendiste? ¿Cuánto vendí a mamba? Exactamente la vendí Y en 56 millones La entregué con absolutamente todo full Hicimos un último mantenimiento Donde esa bebé quedó perfecta Bueno, en realidad estaba ya perfecta hace mucho tiempo ¿Qué le dirías a la persona que se va a quedar con mamba? Wow, ¿qué le diría a esa persona? Que tiene un gran bebé Un gran fierro Un gran gran moto Que se hizo a una motocicleta de verdad pasadísima Que la cuide mucho Que la proteja Mejor dicho Y que la disfrute al 100% Porque esa moto eso lo goce ¿Vamos a volver a ver a mamba en los videos? ¿O va a rodar con nosotros? ¿Va a rodar con el parche todavía? Posiblemente la seguirán viendo Porque al parecer mamba va a seguir rodando con nosotros Va a seguir rodando en nuestro parche Entonces es una delicia Que voy a seguir viendo a mamba Eso me pone muy feliz Entonces pues nada Ya ustedes tienen que estar pendientes del canal Si ella va a volver a salir O no va a volver a salir Tienen que estar muy pendientes Si o no Se viene algo demasiado top Ya es brutal Ya gracias a Dios Puedo decir que este año No fui por más Sino fui por todo Y creo que ese todo Pasé mis propias expectativas Las pasé Entonces ya creo que estoy Más que feliz Más que dichoso Y con muchas ganas De que ustedes sepan Qué es lo que se viene No siendo más Espero que se hayan disfrutado este video Sé que hay muchísimas preguntas Que en el camino Las van a despejar Estén pendientes Porque se viene lo mejor De lo mejor Y nada muchachos Siempre luchen por sus sueños Vayan por más siempre Chao Nos vemos en un próximo video Bien pegados Porque se vienen cosas Brutales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!